Sindicalistas del sector salud en Oaxaca acordaron prolongar el paro de labores en clínicas y hospitales pese a la renuncia del secretario de salud Juan Díaz Pimentel. Lo que constituía su primera petición, con lo que habían condicionado el gobierno de Oaxaca, ahora pasó a segundo término, ya que continuarán sin dar servicios médicos. Desde el pasado 16 de enero, clínicas, hospitales y jurisdicciones regionales de salud están sin dar el servicio a la población más vulnerable, con el pretexto de falta de pagos. Los sindicalistas obtuvieron primero el pago de todas las personas que se habían identificado como aviadores de la dependencia. Su inconformidad inició por el anuncio del reordenamiento financiero que anunció Juan Díaz Pimentel, quien este viernes renunció a la dependencia con el objetivo de que los sindicalistas no tuvieran el pretexto ideal para continuar con sus acciones desestabilizadoras, según explicó el funcionario. Sin embargo, a pesar de la renuncia del secretario, los sindicalistas continúan su afectación en el Hospital Civil de Oaxaca, por lo que los usuarios llevan 31 días sin consultas, citas ni servicios como tomografías y radioterapia. Con imágenes de José Cortés, producción de Vicente de la Cruz, Agencia Cuadratin.